¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. 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 Sí, muy. No hay que me la dejo a mí. Sí. No hay que me la dejo a mí. No hay que la dejo a mí. Todos los podemos que la verla. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!